A los que andamos con caballos, nos etiquetan, siempre, dicen que somos bichos raros, extraños, dicen que no tenemos rumbo, que ya estamos viejos, o muy jóvenes, que perdimos la cabeza, y seguramente nos tildan hasta estar ridículos, y eso está bueno, eso significa que somos libres. Domendia Grande La libertad nace en uno. La libertad nace en uno. La libertad nace en uno.